Lo que nos tiene preocupado es que, insisto con esto, nosotros venimos manejando que nuestra situación de Concordia es compleja porque tenemos un hospital que es el Hospital Mazarnat, que es un hospital de referencia de la región 2 de Entre Ríos y nosotros, a ver, al hablar de la situación epidemiológica hablamos de todo lo que es la costa del río Uruguay, ¿no? Que nosotros recibimos muchas derivaciones de ciudades cercanas a las nuestras, entonces al tener un único hospital de referencia nosotros miramos esos datos también y la situación es compleja, la verdad, en toda la provincia, estamos muy cerca del epicentro de la pandemia que es lo de Buenos Aires, estamos viendo que no bajan de 20.000 casos por día en Buenos Aires y eso nos preocupa, ellos tienen esa cifra sostenida hace más de 10 días y, bueno, es inevitable que en una ciudad como Concordia que estamos a 400 y piquito de kilómetros, ya con todos los accesos abiertos y con el corredor de la ruta 14 como está no tengamos el aumento de casos que estamos teniendo, ¿no? Tenemos gente que realmente se está cuidando mucho desde hace mucho tiempo y también nos encontramos con gente que no le importa nada y siga habiendo fiestas clandestinas y siga habiendo eventos sociales y eso es lo que hace de aumentar la curva de casos cuando es tan simple como juntarte con alguien en un lugar cerrado, sin ventilación, sin barbijo, compartir elementos personales y ahí se produce la masividad de los contagios, ¿no? No en los lugares donde vos andás con los protocolos correspondientes. La gente se quiere vacunar y tenemos todas las reparticiones de todos los lugares con las listas para esperar su vacuna. Nosotros acá en Concordia, mira, ahora yo me estoy yendo para el centro de convenciones que a las 8 empezamos el... Hoy, entre hoy y mañana vamos a colocar 3.600 dosis de Sinopharm, segundas dosis. Ayer colocamos 2.000 dosis de Sputnik, primeras dosis, estamos haciendo trabajo en terreno, estamos haciendo vacunación en todo el ejido periférico, tenemos ya terminando este fin de semana arriba de 35.000 dosis colocadas, así que la verdad que ya empezamos con el grupo de 18 y 59 años con factores de riesgo, diabéticos, obesos, con índice de masa corporal mayor de 30, ya te diría que están prácticamente todos vacunados, ¿no? ¿Cuántos casos por día van teniendo aproximadamente? Mira, para hablar en promedio, nosotros hace un mes más o menos teníamos entre un dígito y no superamos los 8, 9, 12 casos, 20 llegamos a tener. Bueno, ahora el promedio está cerca de los 80, 90 casos por día, hemos tenido pico de 97. Insisto con esto, la mayor preocupación nuestra del hospital es muy grande, la diferencia con el año pasado, nosotros tuvimos 8 meses en la ciudad restringida con los accesos, donde se hizo un control muy exhaustivo de la entrada y salida de la gente. El hospital estaba solo para COVID del año pasado, estuvo prácticamente cerrado, se suspendieron cirugías de todo tipo, y ahora la gran diferencia es esto que te cuento, la ciudad está abierta, entra y sale gente todos los días, de todos lados, de todos los lugares, sin control, y bueno, y empezás a tener un hospital que empieza a tener patología polivalente, empieza a haber muchos traumatismos, insisto con esto que yo te comenté, estamos en un corredor vial muy importante, en un tránsito de lo que es toda la ruta 14, y accidente que está cerca de Concordia, viene para Concordia, entonces hoy tenemos ocupada la terapia con politraumatismo, con herido de arma blanca, con herido de bala, y tenés ocupada 14 camas polivalentes, con respiradores, con patología no COVID, ¿no?